¿Puedo poner música, tío? Sí, no hay problema. ¿Pongo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, poné. Junior, mirá. ¿Qué? Mirá bien. No veo. ¡Junior! 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 Me parece que hay alguien que te está buscando. Ya se puso verde, tío. Arranca. ¿Estás seguro? Sí, segurísimo. Chame una cosa que le vas a dejar ir atrás corriendo. ¿Dale una oportunidad? No. Escucha una cosa. No seas orgulloso. Te lo pido, por favor. Ni siquiera sabés qué hizo. Dale. Por favor, no la compliques tanto. Mirá, Paul no da más. En serio te digo. Hacé lo que sentís, Junior. Dale, Junior. ¡Junior! 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 Junior, por favor, necesito que me creas. Es verdad, yo estaba con un chico en el bar de la mano. Pero no es lo que vos pensás. ¿No? Ese chico va siempre al bar. Y me dio la mano porque yo estaba mal. Solo fue eso. ¿Y por qué estaba? Estoy mal por vos, Junior. Porque todo lo que me pasa a mí es por vos. Estoy triste por vos. Estoy feliz por vos. Me levanto todas las mañanas pensando en vos. Si bien no estamos juntos, yo después entiendo que voy al bar y te voy a ver y soy feliz con eso. Porque yo te amo, Junior. A mí no me importa sufrir. A mí lo único que me importa es que vos estés bien. Quedate conmigo. No puedo. Me tengo que ir. Por favor, Junior, no te vayas. Quedate conmigo. ¿Por qué no podés? Porque no quiero sufrir, Olás. No quiero sufrir más. Está bien andando, entonces. ¿Eh? Que vaya, Junior. Yo no te puedo prometer algo, que no sé si te voy a cumplir. Porque no puedo evitar que sufras. En la vida te van a pasar un montón de cosas hermosas, un montón de cosas lindas, pero también vas a tener momentos muy difíciles. Lo que sí puedo es ayudarte a superarlos. Y, Junior, cuando vos te caigas, yo te prometo que voy a estar ahí para darte una mano y levantarte para que sigas adelante. Porque yo te amo, Junior. ¿Te querés quedar conmigo? ¿Qué? Vamos. Me parece que nos volvimos solos, ¿no? A mí también, Antonio. Te lassen. Te amo más que nada. No.